No tengo evidencia para decir si lo hayan entregado o no, pero cuando uno lee entre líneas, uno puede pensar que tal vez algo sucedió en los últimos meses que generó que los chapitos decidieran no intervenir para rescatarlo, como él sí lo hizo por Ovidio. Y hay datos. Por ejemplo, el Nini había llegado a un alto perfil por su amistad con Peso Pluma. Incluso hay algunas personas que señalan que él es el cerebro detrás del éxito de este cantante de música regional mexicana. Y este alto perfil llega justo en el momento en que los chapitos quieren un bajo perfil, incluso que han dicho que ellos no son cabeza de cártel, que ellos no trafican con fentanilo, que están pagando por los pecados del padre y que ellos únicamente quieren vivir su vida tranquilos. Iba en completo contraste con lo que estaba haciendo el Nini. El Nini además había comenzado a generar una serie de delitos que también estaban, lo que coloquialmente llamamos como calentar la plaza. Había ordenado en octubre el secuestro, asesinato y tortura de seis personas, incluidas entre ellas una mujer de origen estadounidense y un adolescente de 13 años cuyos cuerpos terminan en Tamazula, Durango. Entonces, bueno, estaba, me parece, yendo en dirección contraria a lo que desean los chapitos, que es bajar un poco la cabeza, que se enfríe el asunto de la persecución contra ellos. Y creo que desde ahí se puede entender que haya habido una ruptura, que los objetivos no se hayan alineados y que finalmente incluso los chapitos le han dicho, pues si lo arrestan, pues al menos ya el gobierno de México tiene como presumir que sí está yendo contra nosotros y a nosotros nos dejan quietos. Porque el contexto es importante. Este arresto surge a seis días de la reunión entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, en el cual acuerdan cómo frenar el tráfico de fentanilos y Estados Unidos. Y además ocurre en medio de la polémica que ha suscitado la sexta visita del presidente López Obrador a Badiraguato. Mucha gente cree que hay un pacto de impunidad entre el presidente López Obrador y la familia Guzmán Loera por los viajes a Badiraguato, porque le está llamado a la mamá del Chapo, porque se refiere a Joaquín Guzmán Loera con mucha deferencia desde la mañanera. Y este tipo de operativos y de arrestos le permite al gobierno sacudirse a esas sombras de duda y al menos decir, pues no hay tal pacto. Aquí está la detención de alguien muy importante como es el Nini. Y por supuesto, eso le da un poco de espacio o de margen de maniobra a los chapitos. A todos me parece que salen incluso ganando con este arresto, excepto evidentemente el propio Nini.